Tenéis hecho el castillo, imagen y semejanza de Bowser de bebé. Cada vez que vayan pasando los años y vaya creciendo más Bowser, tenéis que construir el castillo otra vez para actualizar la imagen. Tenéis que ponerle granos al castillo cuando le salga el acné porque ha crecido el Bowser bebé. Anda mía, siempre se te ha metido en algún lío, ¿verdad pareja? Ya mía, no se os puede dejar solos, siguen peleando a la parda por ahí. Mis sensores no detectan nada, nadie más por aquí cerca. ¿Dónde está la gente de dentro? Luigi ha hecho un reconocimiento rápido, no hay nadie. ¿Nadie? ¿Es lo que está diciendo? No, tres palabras, ¿no? Seguramente el resto ya ha salido volándose contra el castillo, pero como estamos en un mundo de fantasía, nadie sufre heridas por chocarse con una nave, caer desde grandes alturas ni nada por el estilo, así que estarán bien probablemente. Según mi ultraradar, que no solamente es un radar, es ultraradar, es súper bueno, ha desaparecido un nuevo portal. ¿Ves? El profesor Fresor por lo menos sabe llamar a las cosas bien, con florituras, para que parezcan mejores de lo que son. Ultraradar, no es un radar, es un ultraradar. ¿Ha aparecido un nuevo portal en este castillo? ¿Por qué no? Vamos a meternos en los portales de forma aleatoria. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que caemos en un sitio donde no queríamos acabar en primer lugar, no podamos rescatar a la princesa, nos hayan casi matado, si la pura casualidad, y por casualidad quiero decir, giro de guión súper forzado, nos hubieran rescatado los tíos estos del pasado, estaríamos muertos, capturados probablemente. Luigi seguramente ahora mismo tendría una sonda en el culo, que conste. No digo que a lo mejor no lo disfrute, pero solo digo que es una posibilidad. A lo mejor sería encontrarlo y volver al presente por ahora. Suponiendo que vuelva al presente, tienes un radar también, que dice que esto va a llevar al... Vamos a hacernos la foto de rigor. Bien, esto pasó hace un rato, pero vale. Esperaba ver a Mario y Luigi aquí. Quiero fotos de Mario y Luigi haciendo poses en los sitios, joder. Es para lo que guardo constantemente y no por alguna obsesión que no me pueda quitar. Bowser nos ha ayudado, pero vamos a derrotar a las tropas. Vamos a hacer que las defensas del castillo sean más fáciles de derrotar por los posibles invasores, digamos, a lo mejor Sruvs, por llamarlos... No, 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 Luigi. Esa pose. Para que invadan el castillo más fácil y a lo mejor apoderarse de esto también y hacer al enemigo más fuerte y cambiar la historia. Tendríamos que ahora, al volver al presente, tendría que haber cambiado algo, porque no hemos hecho nada más que liarla. Nada más que liarla. Todo este tiempo en el pasado. No se nos puede, ya digo, no se nos puede sacar a ningún lado, o mucho menos viajes a espacios temporales. Tiempo un poco regular, pero bueno. Ups, se me olvida darle al botón. Bien, estupendo. ¿Aguien quiere subir de nivel? Estoy dispuesto a dar los ataques esta vez, en lugar de gilipolleces que no valen para nada. Aunque aún no hemos llegado a la tienda. Quiero tener el máximo bigote posible. El bigote es importante... No, 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 no te he visto. Ven aquí, M. Eres una caja. Necesito todas las cosas. ¿Cómo llego? Ah, vale. Ya está. Que no... Oh, otro enemigo, incluso. Mario, sube de nivel, hombre. Ya... Sube. No importaría. Voy al contrario con los días. Me he puesto un ventilador y, aún así, hace un calor de la hostia. Madre mía. Es lo malo del live stream. Tirarme aquí, no sé cuántas horas, delante del ordenador. Que no está fresco, precisamente. Vais viendo que según pasa el tiempo, se vuelve más y más inaguantable. Empiezan a caer los chorretones de sudor. Desagradable para todo el mundo, no solamente para mí. Oh, un crítico. Porque sí. Los bigotes hacían crítico, ¿verdad? El bigote era el crítico, ¿no? En realidad. Penso que sí. Generalmente solía serlo. ¿Era el crítico o eso me lo inventé? Espérate un momento. Creo que recordad que había algo que hacer por aquí abajo. Además, derrotar a más enemigos. Coger más cosas por aquí abajo antes de subirme arriba por ahí. Enemigo nuevo, santo Dios. Ya iba siendo mes. Buen intento, pero no. Te he atacado de todas formas. Creo que debería ir primero a por el fantasma. Creo que los boosts son más complicados. Pero ya que está este tocado, y va a morir en algún contraataque, ya no voy a hacer nada. No son difíciles de esquivar. Por ahora los enemigos. Creo que lo único que a los boosts creo que no se les puede atacar con las caparazones. Por cierto, tengo los caparazones. Debería volver a utilizarlos, pero ahora mismo, si lo que hemos hecho antes no sirve de referencia, tiraría a los caparazones como la hostia. Champiñón. Porque apenas les quito nada. Porque no me salen bien los combos. Ya digo, esto lo practiqué, pero por algún motivo me salía bien antes y ahora no. El bigote es el crítico, ¿no? Tendría sentido. El crítico es una buena estadística que tener. Los críticos son buenos. Y además te dan descuento en las tiendas. Solo por los descuentos en las tiendas ya merecería la pena, en mi opinión. Es bueno comprar todas las cosas posibles y vender que te hacen mejores precios en las tiendas. Eso es siempre importante. Primordial incluso. Bien. Guay. Mario. No, 79 no es un número que te guste. ¿Qué será? ¿100 ya el siguiente nivel? Tal vez de experiencia. No recuerdo cuándo subía de nivel la peña aquí. Ahí. Ahora lo vamos a ver. Pero hay X en el suelo. Va a haber que hacer. ¿Se puede cambiar la posición de los hermanos en este juego o no? Es que no me suena. Recordad que se pudiera cambiar la posición. A lo mejor no me han dado el poder todavía. Pero hay una cosa. 85 no. Sube de nivel, Mario. Por Dios, ya. Necesitamos más bigote y lo sabes. La X está del suelo. Es. Imagino que lo mismo que en Mario y Luigi Superstar Saga. Habrá que meter a Luigi en el suelo. Cavar y coger eso. Será probablemente. ¿Va a haber que hacer aquí café de judías también? No lo recuerdo. Hay cosas que no recuerdo. He rejugado un poco el juego pero no he avanzado demasiado. La verdad. He superado todo lo que haré hoy en el live stream previsiblemente. Pero no he avanzado demasiado. Entonces no recuerdo si hay luego mecánicas de cafés y esas cosas. Espero que sí. ¿Qué demonios? El café es bueno. Algún día ya por fin conseguiremos encontrarnos a George Clooney haciendo los cafés y todo será estupendo y no habrá ningún problema en el mundo. Pero quiero que haya que lo de los cafés es bueno. Cojones. Quiero café. Ahora mismo me apetece un café. De hecho, no solamente en el Mario, sino en la vida real. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sonado? Ah, sí. Vale. Pantalla de arriba que está abajo. ¿No hay cafés? ¿No hay cafés en este juego? Tiene que haberlo. Los bebés están haciendo cosas de bebés. Es comerse la judía. Qué lástima. Las escenas de los cafés eran... Molaban en Superstar Saga. Mira, chiquillos, cómo se lo pasan. Ningún... Dios. Gracias a Dios la cabeza de Luigi está blanda. Podríamos haber creado una paradoja temporal cojonuda. Ahora mismo. Sí, Luigi se ríe. Y el bebé Luigi no. Mario, por favor. Cuéntame más. Me interesa mucho. Quizás puedo servir para martiguar el golpe. Soy bastante mullido. No deberías estar muy... Eres de cuero. Igual el bebé Luigi se anima a saltar desde tan alto. Venga. Que es lo peor que puede pasar. Ya digo. Que Luigi desaparezca delante de nuestros ojos. La idea es tentadora. Está bien. No, que no cunda el pánico. Hemos localizado los bebés. Al fin estamos todos juntos. ¡Que siga la aventura! Tranquilos. No nos van a dejar dar dos pasos sin tutorial. Literalmente. Tres, cuatro pasos. Y un salto. ¡Mario! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdona el despiste! ¡Qué cabeza la mía! ¿Cuál es tu cabeza? No he explicado cómo podéis moveros los cuatro juntos. Veréis. Los bebés no entienden lo que digo. ¡Vaya lío! Y en el futuro la maleta va a hablar a los bebés sin la presencia de los adultos, por cierto. Y los bebés lo van a entender. Que conste. Si estás jugando contigo mismo, ¿cuenta como masturbación? Bueno, no importa. ¡Todo Dios! ¡Luigi, ni siquiera consigues que te gustes a ti mismo, macho! Eso está mejor. Buen trabajo. Esto saben hacer muchas cosas, sugiero, aunque no hay fuerzas para seguir. Bien. ¡Un momento! Sí, moverse un grupo de cuatro es fundamental. Hay unos iconos en la esquina superior derecha de la pantalla. Ahí están. ¿Cómo se nos mueven solo Mario y Luigi? Adelante, moveros y avisa cuando podamos continuar. ¿Me estás explicando cómo mover en serio? Ya no tienes ninguna confianza en apuesta en mí. Cuando quieras que los pequeños se muevan solo pulsa X o Y. Adelante, mueve a los bebés. Aviso cuando termines. Tengo que pulsar el botón de los bebés para poder mover independientemente a los bebés. Y hacer presencia. Me ha tirado la lava. Vamos a acabar con el sufrimiento. Se acabó el juego. ¿No? Hola. Ya sé moverme. He aprendido a moverme. ¿Cómo pueden caminar? ¿No son demasiado pequeños? A ver, ¿puedes alternar entre los contratos entre Mario y Luigi y adultos y los bebés? ¿Dónde tenemos información? ¿Estás seguro que es muy útil? Mario y Luigi pueden subirse a los bebés a la espalda y cargar con ellos al caminar. Es muy fácil. Cuando Mario y Luigi se acercan a los bebés, esto se suben automáticamente. Prueba a ver si te sale. ¿Por qué? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay algún porcentaje oculto dentro del juego de que me rechacen los bebés? Mira, se han subido. Qué sorpresa. Arriba. Bien. Si los bebés se acercan a Mario y Luigi también se les subieran a la espalda. Ahora hay que encontrar al resto de los compañeros que sigan la aventura. ¿Puedo? Ya. Gracias. Gracias. Nada más que grabar en piedra mensajes. Y que solamente se dedica a eso porque el papel estamos en el pasado. El papel no se había inventado todavía. Y porque tiene delitos de grandeza también, probablemente. Es la forma, en lugar del diario, prefiere tener mensajes así. Por el castillo, aquí hay otro mensaje. Si solo recordara que hay que darle con Mario para leer. Ahí no va a Sander, ahí llegan los adultos. Pero si los más pequeños pulsan X e Y para que salten. Nadie habría deducido. Pero el príncipe es muy listo. Viva el príncipe Bowser. Que como me gusta a mí mismo. Por algún motivo, he deducido que tengo delante mí un botón X e Y. Es una cosa que puedo hacer. Ojalá hubieran los mensajes esos no sean tan descarados. De pulsa X e Y para hacer las cosas mágicamente. No sé, es un poco demasiado descarado. Lo peor es que durante todo el juego va a seguir siendo así. No van a parar en ningún momento. Gimnasio Kupa, solo para el príncipe Bowser. Las plataformas bajas son para el malvado príncipe. Las altas son para cuando llegas el rey. No se le va a dar muy bien saltar tampoco cuando llegas el rey. El príncipe Bowser aún cae por los agujeros de la pared. Chiquillos, os toca venir por aquí nada más que para robar a Bowser. Así que eso es bueno. De 20, 40 monedacas. Ha merecido la pena, chicos. Buen trabajo. Así me gusta que vayáis aprendiendo de pequeños a saquear todo lo que veáis. Esto no es una paradoja temporal. Los adultos lo van a hacer irremediablemente también. Así que, ya digo, no es una paradoja. Van a acabar aprendiendo. Mejor que aprendan ahora. Que saquear los bienes ajenos es bueno. Oh, fantástico. Mejor momento del día. Guardar. Ah, no han cambiado la foto. Qué lástima. Creo que no queda mucho de tutorial. Me parece recordar. Es que el castillo de Bowser un poco desaprovechado, tal vez. En el futuro acabamos volviendo. Siempre acabamos volviendo. Es tutorial. Es todo tutoriallandia forever. Un poco largo el tutorial. Pero es que en Superstar Saga también era largo el tutorial, eh. La verdad. Príncipe... Ah, no, vale. Es el Kamikupa este. ¿Cómo te llamarás? Kamek. Kamek. Eh. No sé qué voz ponerle a Kamek, la verdad. Príncipe Bowser. Ah, los pequeños bichos de color rojo y verde. ¿No os secuestré hace poco? ¡Ja, ja! Esto es después de Yoshi's Story. Yoshi's Island. Yoshi's Island. Esto es literalmente después de Yoshi's Island. Es lo que ocurrió. Sí, ya recuerdo. Es que yo no salía muy bien. Ya no sois tan pequeños. Y os... Y os ha salido mucho pelo. ¿Qué cosas? Vale, da igual. Sois un necrosis y voy a deshacerme vosotros. Largo de aquí. Magia. Vamos a poner el enemigo más gen... Oh, Dios mío. Están temblando. Nunca jamás habéis derrotado un Koopa. Es un fantasma. Me ha engañado. Kamik me ha engañado. Mario, Luigi. ¿Conocéis los ataques con los bebés a la espalda? Son geniales. Os mostréis cómo funciona este comando de acción. Vale. A ver, me han atacado con un salto. ¿Lo entiendes? Sí. Saltar. Buu. A atacar al Buu. Primero pulsa X de Bebe Mario, que es este. Bien. Y luego pulsa A. Esto se me va a olvidar. Probablemente para el siguiente level sim ya no me voy a acordar. Lo aseguro. A ver, Luigi, ataque con un salto. ¿Lo entiendes? Saltar. Y saltar. Y Luigi. Y Bebe Luigi. Y saltar. Etc. Etc. Ahora sí que voy a saltar un Goomba de verdad. A los objetos tándem. Con un bebé a la espalda hay que usar los botones de los bebés también. Usa A y B, pero también X y Y. Dependiendo del objeto, X6 se utiliza de varias formas Vale, con un bebé a la espalda La descripción de la pantalla superior cambia Cuidado Si utiliza su caparazón verde Pulsa el botón del bebé cuando golpea al enemigo Muy bien Mario, toca con un caparazón verde Elige el bloque Sí, por favor No me dejes descubrir nada por mí mismo Que toda la ilusión de haber hecho algo por mí mismo se pierda El bebé está girando aunque la concha esté parada Porque esto está en pausa Puesto el botón X al bebé ahora Lo único que es más complicado Hacer algunas cosas en este juego Que en Superstar Saga Porque no hay forma de poner los comandos Que aparezcan en pantalla todo el rato Al hacer los ataques tándem No hay opción de que sea más difícil Pero haga más daño Es literalmente la opción más difícil siempre Pulsa el botón de Luigi Pulsa el botón del bebé de nuevo Y sigue así forever Y si te sale mal hacerlo cuando es fácil Imagínate ahora Bien Pensaba que iban a parar el tiempo otra vez Evidentemente no Pero oye ¿Por qué no te sacaron caparazón verde y esas cosas? Pulsa el botón de objetos Si me lo contaras Desde el mismo sitio No tendrías que estar moviéndote para arriba y para abajo Todo el rato, macho Elige el bloque de los... Me gustaría Pero esto por algún motivo no quiere Elige el botón de los... Ya, sí, sí No había elegido el botón Tenía que darle al lado Joder Es tan tutorial que no me dejaba ni siquiera elegir la otra opción Y yo pensaba que es que estaba donde tenía que estar Y no La madre que me parió Pensaba que se me había jodido los controles Pero no Guay Luigi salta Por Dios Vamos a olvidar esta historia ridícula Caparazones para todos ¿Por qué no? Y vamos para allá Chiquillo Me cuesta recordar Qué botones cada uno de los cuatro ¿Lo he matado? Ya ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? Tengo prisa Me ha sacado más enemigos Ya creo que tenemos libertad Estupendo Sí Pues ahora no voy a utilizar nunca eso Así que gracias Por nada ¿Ves? Qué bien Lo utilizo Mini Luigi Luigi Bien Creo que no puedo atacarle con conchas a este Así que Ah, y también Depende de qué es José de Escuela va a atacar a uno o a otro Ya me he acordado Cuando me acuerde utilizaré lo de los combos estos dobles Pero generalmente no me acuerdo ¡Qué costembre Mario! ¡Por fin! ¿Cuánto tiempo? Eh Que me tengo que engañar Dos Ah, casi Está faltando ahí Hombre Luigi Tú también Ya estás pillando a Mario incluso Está mal No está mal No está mal No está mal Es que Sé que la tienda viene dentro de poco Y quiero descuentos por ningún motivo Me van a sobrar monedas Seguro Tendría que estarle subiendo fuerza y otras cosas El bigote es la clave Príncipe Bowser No me dejan jugar No, no Me están abusando de mí Mario y Luigi ¿No? La próxima Ya dejó de subirle bigote sin sentido Ya, ya, ya no tiene Ya, ya no, ya no tiene sentido ninguno Por cierto Hay un tío con un cañón Que está amenazando con destruir Nuestra vez tendríamos que Hijo perra Me he engañado Tendría que haberme centrado En el tonto del cañón Es cierto, ¿no? Buah Ese crítico ¿Veis? El bigote Bueno Me mantengo en mis trece El bigote La solución a todos los problemas del mundo Probablemente Mira cómo baila Ay, mierda Botón equivocado Ah Se está llamando a otro cañón A ver Ay, Dios Luigi es con este botón Vale No sé los botones Lo único que a veces me confundo Manejar a los cuerdos a la vez A veces es un poco desconcertante En mi opinión Vale No recuerdo si hay algo más Habrá algo más de tutorial Siempre hay algo más de tutorial Nunca Nunca hay suficiente tutorial En estas cosas Creo que me han explicado ya Todas las mecánicas Espero ¿Qué más me pueden explicar? Va por Mario también He tenido algún tipo de Manía personal Ay Lo he hecho tarde Estaba pensando Después de haber saltado ya Qué botón era el que tenía que dar Es que hay un problema Con Nintendo Han decidido seguir la estructura De botones de la Super Nintendo Que era A a la derecha B abajo Y a la izquierda Y X arriba Y todo el resto Y todo el resto de compañías Todo el resto de consolas Han decidido Hacer el orden inverso Entonces A veces es súper desconcertante Saber a qué botón Le tengo que dar Porque la Y es la derecha En lugar de la X La de la derecha En GameCube X fuera de la derecha Decidieron entrar en Razor Y poner la X a la derecha Y la Y arriba Y luego Lo volvieron a cambiar En las portátiles Y entonces es una cosa Que siempre que tengo que jugar A un juego de portátil de Nintendo Me cuesta muchísimo Pillar el truco Porque Los botones tienen la estructura De De Super Nintendo Y por algún motivo En los juegos de Super Nintendo Lo entiendo rápidamente Pero en los juegos de De ese Y todo eso ¿No? Le he dado esta vez Lo juro Pues vamos Luigi No sé Contigo si me salen las cosas Esta vez van a por Luigi Hombre Un poco de variedad Y Solo por eso Dejo que me peguéis Mirad Lo que os digo Pero el resto Tosa por Mario A ver si podemos De una vez Lo hemos matado Pero lo he dado con Baby Luigi Que se lo ha bajado de la chepa Que coste nata Le he dado por fin al botón Bien con Mario No tengo nada en contra De Baby Mario Salvo absolutamente todo Es super odioso Y me cae super mal Pero por lo demás Nada en contra Más champiñones Más champiñones No solamente No estoy perdiendo champiñones No estoy gastándolos Sino que me están regalando más Ahora Los bebés Ya no sé qué subirles No me lo he planteado nunca Imagino que las estadísticas De los bebés Se sumarán A los de los padres Vale No Eso es No A los de los Futuros Adultos Mario Luigi Supongo que se sumarán Las estadísticas ¿No? Debería cambiarlos Debería subirles Cosas distintas No les voy a subir bigote Son bebés No pueden tener bigote No tienen bigote No tienen edad No tienen pelos No pueden No pueden tener bigote Ahí No les toca todavía ¿Les subo Cosas diferentes A la de los mayores O les subo Más de lo mismo Tal vez le debería subir Velocidad Para que tengan velocidad Los padres también A lo mejor sería bueno Subirles ataque A los dos pequeños Que los adultos Sean un poco más diferenciados Pero los dos pequeños Que tengan ataque A casco porro Para Que Tener ataque Con los mayores La vida Se les suma A la de los Grandes No lo sé En principio A bebé Mario Lo voy a subir vida Y ya está No nos peleamos O sea Ataque quiero decir He dicho una cosa No estaba pensando Y a bebé Luigi Solamente Que sea igual Que el adulto Le voy a subir Defensa por ahora Pero decirme Luego si Grigio Subo otras cosas O a lo mejor Es mejor subirle Ese ataque siempre Pero Por ahora Defensa Ya veremos Hasta el siguiente nivel Aunque a un rato Supongo Los adultos Los subiré como Superstar Saga Seguramente No era mala idea La ejecución No fue la mejor Pero la idea No era mala Diferenciarlos Y eso No era mala idea